El pleno respeto a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia es clave en el Estado de Derecho. Por lo tanto, yo no tengo más que aceptar la decisión de la Suprema Corte. La Suprema Corte es nuestro máximo tribunal en la impartición de justicia y lo que ella diga está bien hecho.